Música Roling que no puede cortar el pitcher, desvía la bola, ataca el tercero, mano limpia, tira primera, esa bonita jugada. Cuadra para tocar y que escuta, baja el primer avance, tiene la pelota rica y el tío a segunda, un auda para primera, que anda la inicial como que. Ahí está Leo y viene a batear ahora por el lado de los derechos, Jaime Ojeda saca el rodado a tercera y un auda primera, doble play. Y un a cero sigue ganando el equipo de los vaqueros, batazo elevado, contundente a lo profundo de Jardín, izquierdo, hacia atrás va el jarnero, sigue hacia atrás, da un salto y la pelota se fue de la barda. Un buen brinco el que dio allá Jaime Ojeda, parecía que se podía quedar con la bola, la pelota le pegó en el guante al parecer, no se pudo quedar con ella y salvó la barda. Así es que cuadrangular de René Reyes al primer lanzamiento de Arturo Barradas y el score se pone ahora dos carreras a cero con el cuadrangular número cinco del año de René Reyes. El zurdo viene con el siguiente disparo rodado por tercera, aguante volteado a Costa, la levanta, no la puede. Tomar bien con el guante en este batazo duro por el rumbo de la tercera colchoneta pegado a la raya de cal, le tiró el guantazo, aguante volteado ahí, rolando a Costa. Y entonces amigos aficionados va a venir una carrera más al pentágono, el bata cuenta de dos bolas y un strike. Elvira con el picheo para el plato, línea por tercera, la pelota pica de Hiddy, se extiende al fondo del parque, va buscando ya Jaime Ojeda, el corredor va para la tercera. El tiro viene de la antesala, todo mundo quieto, doblete de René Reyes que va a traer al plato la cuarta carrera del partido, anota Iván Araujo. Tiene corredores en las esquinas, ahí está el pitcher, le tiene saca a Rowling que va partiendo en demanda, no se va de Hiddy al Jadín central. Y de esta manera anota una carrera más el equipo Los Vaqueros, con este hit al central de Diego Madero, produce su carrera número 10 del año, y anota Ronnie Paulino desde la tercera. Y el score se pone ahora 5 a 0 en favor del equipo. Con un tercio de trabajo, 13 hits, 4 carreras todas limpias, 4 bases y 12 ponches, enfrentando un total de 57 bataidores. No le importa tercera, González la tiene, el tiro a segunda o no, va para primera, doble play. 543 la vi, amigos aficionados, y con esto ha terminado el partido. A las 9 de la noche, con 56 minutos, termina el encuentro, y los Vaqueros Laguna con una victoria de 5 carreras por cero. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!